¡Suscríbete al canal! Vamos a ver su pericia, vamos a comentarlo y a verlo porque la verdad es que está bastante raro el comandante, pinta que puede estar muy bien o muy mal, así que vamos a verlo. Bien, estamos viendo aquí que es Gorgo, que sí, estáis viendo detrás el escudo y el casco de Leonidas y diréis mucho, ¿y por qué está ese escudo y ese casco ahí? Los que no lo sepáis, porque muchos otros ya lo sabréis, Gorgo sería la mujer de Leonidas, ¿vale? Entonces, por eso sale el escudo y el casco ahí. Este comandante sería de infantería, de guarnición y defensas, tienen ahí los talentos. Y la verdad es que ha causado bastante revuelo por sus habilidades. Vamos a leer la primera habilidad, vamos a leerlas todas, pero vamos a empezar por la primera. Y vamos a traducirla pues lo mejor que sabemos que, bueno, no es perfecto, pero se puede entender. Bien, dice, el siguiente ataque normal lanzado por este comandante, pues hará un daño de esmai o aplastar, en español se traduciría más o menos así, y hace factor de daño 2500. Después, durante los siguientes 3 segundos, este comandante hace un 10% más de ataque normal, ¿vale? Y hace un 10% más de daño de contraataque. Además, pues recibe menos daño de habilidad, un 20%, pero también hará menos daño de habilidad, un 20%. Bien, esta habilidad sería un poco combinación con la de, pues Atila, ¿no? Sería una habilidad que hace daño y encima también, pues se combina un poco que aumenta el daño de ataque normal y después el contraataque. También reduces el daño de habilidad que hace, por eso es como un poco como Atila, pero no os preocupéis porque 2500 de daño es muchísimo. Y muchos diréis, ¿y qué es el aplastar o el daño de aplastar que dice ahí o esmai dama? Pues bien, el daño de aplastar sería que se ve afectado por el daño de ataque normal. Cuanto más ataque normal tenemos, más daño hace esa habilidad. O al menos así lo explicó el soporte, ¿vale? Después, ¿qué tenemos aquí? La segunda habilidad. Las unidades de infantería lideradas por este comandante tienen un bonus de ataque del 40%. Siempre que este comandante o la tropa lance un ataque normal, tiene un 10% de probabilidad de incrementar su ataque normal en un 30% durante 3 segundos. Un cooldown de 8 segundos. Pues, bueno, al incrementar el ataque normal también estaremos incrementando, pues, el bonus de la primera habilidad. Así que un 10% de probabilidad de incrementar el daño de ataque normal un 30%. Aparte, incrementa el ataque, pues, un 40%. Está bastante bien. Luego tendríamos la tercera. Las unidades de infantería lideradas por este comandante ganan un 30% de salud. Cuando están guarneciendo un edificio, ¿vale? O sea, cuando están de guarnición. Después, cada vez que esta tropa lance un ataque, tiene un 25% de probabilidad de hacer daño adicional de aplastamiento, o de aplastar, o de smite, como queráis decirlo, al objetivo. Factor de daño, 300. Un cooldown de 4 segundos. Así que tenemos más daño todavía. Pues, aparte de la activa, tenemos 300 más factor de daño aquí. Aparte de que se está de guarnición un 30% de salud, que es muchísimo. Así que está bien. Luego tendríamos la cuarta habilidad. Cada vez que este comandante haga un daño de aplastar, o smite damage, como queráis llamarlo, gana un bonus de ataque normal de un 30% durante 3 segundos. Codown de 5. Así que solo estaríamos, o podríamos estar, solo 2 segundos sin este bonus, si es que conseguimos que todas las habilidades y todo eso salgan bien en los ciclos. A ver, 30% más de ataque normal. Ojito, porque ya se estaba dando también ante otro 30 con la segunda habilidad. Más la activa, ¿eh? No olvidemos la activa, que también nos incrementa un 10% más. Está bastante curioso, pero es que después vamos a ver su pericia. Si este comandante tiene el 50% de sus unidades restantes, cada vez que se golpea con un ataque normal o contraataque, tiene un 10% de probabilidad de ganar un escudo potente. Factor de daño 500 durante 3 segundos. Cuando esta habilidad se activa, también reduce el ataque de hasta 5 tropas enemigas un 30% durante 3 segundos. Codown de 5 segundos. Así que, pues bueno, estamos viendo que tiene un poco de todo este comandante. Muchos dicen que está muy roto. Y pues a ver, a algunos lo del daño de aplastar no les gusta mucho, pero yo creo que no hay que tomárselo como si fuera malo. Porque estamos viendo que tiene unas estadísticas muy buenas, muy sólidas, da salud, da un montón de daño en ataque normal. Que recordemos que el ataque normal es lo que más heridos o muertos hacen en este juego. Entonces, al tener tanto ataque normal, mucha gente está diciendo que lo de su arma edificio pues va a doler un poco más. Así que habrá que ir con cuidado con este comandante. Y pues si sois guarnición de infantería, quizás deberíais estar pensando ya en cabecitas para Gorgo. Porque Masea sí o sí, obviamente, las guarniciones pues como pausarlas sin Masea, ¿sabes? Y pues bueno, ¿qué deciros? Están diciendo combos como que Gorgo podría ir bien con Liu Che, que Gorgo podría ir muy bien con Flavio, que Gorgo podría ir muy bien con Zenobia. Y es que sí, podría ir bien con muchos defensores. Porque es que si nos vamos ahora mismo a ver los otros defensores que tenemos, por ejemplo, Zenobia recordando que su habilidad hace más daño. Cuanto más ataque normal tenemos, aquí vemos que Zenobia incrementa el bono de daño de ataque normal. También estaríamos viendo que incrementa todo el daño, ¿no? Entonces, ahí en el aumento de daño, pues también contaría ese daño de habilidad de Gorgo. Y pues bueno, aparte tendríamos un montón más de salud. Porque el bono de salud de infantería a un 20% y cuando nos curamos, pues podríamos tener un aumento de salud del 50%. Así que, pues bueno, ¿qué podemos decir? Zenobia-Gorgo podría estar muy bien. Aunque hay gente que dice que no, que Gorgo viene a reemplazar a Zenobia y pues vendría con Flavio. Flavio, que lo tenemos por aquí, pues también hace bastantes cositas. Y es que hace 2.300 de factor de daño, después daño adicional. Pero es que tendría, pues, bono de ataque de infantería, bono de defensa, salud. Entonces tiene un poco de todo. Luego tendría bono de daño de contraataque un 20%. Que, pues queramos que no, esto se nota. También tiene un bonus que incrementa el daño que sufren los enemigos de la infantería. Así que, pues bueno, esto también se sumaría. Después aumenta el daño provocado. Como es daño provocado, también aumentaría el daño de habilidad de Gorgo. Y al lanzar un ataque normal, hay una probabilidad de infligir Silent. O sea, que podríamos estar encima silenciando. Reduce el daño de ataque normal sufrido. Y al usar la habilidad activa y no probabilidad de infligir dos acumulaciones del debilitamiento, pues, que hemos dicho anteriormente. Así que, pues puede estar muy bien. Con Flavio puede ser que sea muy anti-suar. O sea, Gorgo con Flavio puede ser muy anti-suar. Con Zenobia también podría estar bastante. Incluso hay gente que está diciendo que iría bastante bien con Heraclio. Porque Heraclio, estamos viendo aquí, que también tiene, pues, factor de daño. Tiene daño en área, que es bastante grande. Un escudo. Estamos viendo que nos daría un 30% de salud. Un 30% de contraataque. Lo de la ciudad no lo vamos a contar. Tiene también otro escudo. Bono de daño de habilidad. Aunque no lo aprovecharíamos tanto. Estaríamos aprovechándolo igual. Luego tenemos ataque, defensa, factor de daño directo. Y, pues, este, pues, sufriría menos daño de ataques normales. Aparte de que si tiene tres tipos de unidades, se reduce el daño de los ataques normales un 20% más. Así que, como estamos viendo, Gorgo tiene posibilidades de ser un muy buen defensor. Gorgo tiene, pues, la pinta de ser una guarnición que viene, pues, a cambiar un poco el meta. Y ya está la gente diciendo que eso está muy roto. Que a ver cómo vamos a parar esa defensa. No vamos a poder subirme a los edificios. Y habrá que ver. Bueno, yo siempre digo que esperemos a que salgan y se hagan las pruebas pertinentes para amasearlo. Aunque hay mucha gente que le sobran las cabezas y la va a amasear del tirón. Seguro sí o sí. Tiene pinta de que va a ser muy buena. Yo creo que puede cambiar un poco, pues, cómo funciona el juego ahora mismo. Y, pues, esperemos que no esté tan rota que tengamos que esperar a los siguientes arqueros. Para que podamos hacer algo contra ellas. No estoy diciendo que ahora salga y le gane todo el mundo. No, no. Estoy diciendo que no pase un poco como cuando salió Zenobia. Que no había forma de tumbarla con nada. Que, pues, perdías todos los trades. Pues, por un montón. Y, pues, dolía bastante hacerle frente a esa defensa. Así que nada. Dejadme en los comentarios que os apareció Gorgo. Que la vuelvo a poner por aquí. Que os apareció, pues, la esposa de Leonidas. Que os apareció, pues, esta comandante. Que parece que va a ser muy fuerte. Me podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Me podéis dejar cualquier cosa que se nos haya pasado comentar. Cualquier cosa que, pues, nos hayamos equivocado al decir. O que creáis que se ha dicho mal. Me lo podéis dejar en los comentarios. Todos nos podemos equivocar. Un saludo. Espero que os guste. Y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal. Y un agradecimiento especial a los miembros del canal. FernandoFS, Martín Tuya, Blaster, Walter, Teresa, Odiseo, Camu, Segua, Broly, Lira, Mel, Abraham Gómez, Seba Salazar, Ricardo Velaz, Víctor Rafael, Roug, Hastor, Martín, Luismi, Momo, Joel y Laín.